Para la familia de la Concha, la Copa del Rey es un evento muy especial. Primero como ético, sentimiento heredado de abuelos adultos. Para nosotros, la Copa del Rey nos despierta muchos recuerdos y emociones. Algunos, como yo, no pudimos vivirla por edad, pero nuestro abuelo nos la trasladó como si la hubiéramos disfrutado en primera persona. Nos sentimos muy orgullosos de que la plantilla de campeones del 77 fuera confeccionada con mucho trabajo por mi abuelo. Nos emociona cuando en cada una de las entrevistas a los jugadores de la final del 77 nombran y recuerdan a nuestro abuelo con mucho cariño. Deseamos que el Real Beti Barampié vuelva a conquistar el título y nuestro abuelo lo vea desde el cuarto año. ¡Mucho Beti! ¡Mucho Beti! ¡Mucho Beti!